¿Sí o no? 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 ¿Cómo que me vaya? ¿Cómo que me vaya? ¿Pata cero? ¿Pata cero? ¿Sí o no? 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 ¿Cuántos? ¿No? no es la verdad esa gasta pero paga, paga que pasa que ven pa ca yo quiero que no voy a la primera vez le pregunto que dice, vamos a ganar porque la puta de gorrito le digo que la de la puta de gorrito le digo que la de la puta de gorrito le digo que la de la puta de gorrito voy a 8, voy a 8 5 a 3 pavos 5 a 3 pavos 5 a 3 pavos el dinero no puede estar lejos mañana el dinero está demasiado el dinero está demasiado que es lo que está aclarado también quiero ver que es lo que está hola yo voy a que yo voy a que no no si no creo que si 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 Gracias. 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 como la bola muerde y saca polvo y no 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 Vamos a ver si está bueno Si no le dan a live voy a tumbar la transmisión No, no, ayúdanos ahí ¿Dónde está el comienzo de dinero? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 El final. El final del evento.